¿Qué es el marxismo cultural? Quedamos en que no íbamos a dar nombres propios. Bueno, quiero decir que en la derecha, digamos, o que hay una derecha primitiva y un poco paleta, pues todavía estas categorías funcionan, pero ninguna persona sensata puede funcionar con esas categorías. Entonces, lo que se llama marxismo cultural es liberalismo consecuente, llevado hasta sus últimas consecuencias y con una irreprochable lógica. Porque el mal, yo me atrevo a decir que no hay nada más lógico que el mal, en el sentido en que el mal, a diferencia del bien o del, ¿cómo se dice? El mal menor, el mal minorismo, siempre trata de coger retazos de bien y tratar de encardinarlos en el mal para tratar de extraer una mejor situación. El mal, en cambio, es irreprochablemente lógico. El mal coge las ideas y las desarrolla de forma implacable hasta sus últimas consecuencias. Entonces, si tú aceptas la libertad tal y como la considera el liberalismo, la libertad prescindiendo del orden del ser, prescindiendo de la naturaleza humana, de la vocación humana, de lo que el ser humano es, si tú descabalgas lo que la libertad es de la naturaleza humana, pues la libertad naturalmente se convierte en un, ¿cómo lo podríamos llamar, Miguel? Que tú tienes, bueno, es la libertad del querer de la que hablaba Hegel, la libertad hegeliana, es decir, la libertad creadora de la realidad. La libertad negativa, que no tiene otra regla que la propia libertad, que carece de regla. A través de tu libertad, tú construyes tu propia biografía y construyes el mundo. El espíritu del mundo hegeliano era la posibilidad que el ser humano tenía de construir la historia, su historia personal. Se puede llamar también libertad luciferina. Bueno, si de entrar en estas connotaciones, para que... Libertad prometeica, que es lo que decía Donoso, que era más prudente que tú. Donoso Cortés, que hablaba de libertad prometeica. No, que vas más a lajo, vas más a lajo, pero no, no, pero... Donoso no llegó a hacerse carlista. Es la libertad prometeica, es decir, es la libertad que te permite salirte de tus casillas. Te permite salirte de tus casillas, de lo que tú eres, del orden del ser aristotélico. Desde el momento en que tú aceptas eso, ya todo se acabó. Esa libertad, naturalmente, que te conduce a lo que hoy se llama absurdamente el marxismo cultural. Esto es inevitable. Es inevitable porque esa libertad es autodeterminación. Es autodeterminación. Es que tú te reconoces soberano para hacer con tu vida lo que te da la gana. Y, por lo tanto, también esa suma de libertades autodeterminadas pues pueden hacer que construyas una sociedad o un tiempo en el que efectivamente tú haces lo que te da la gana prescindiendo de tu propia realidad. Realidad biológica, en primer lugar, realidad política, realidad social, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de autodeterminación no es un concepto marxista. Es un concepto... En todo caso, Marx lo dice abiertamente. Marx lo dice que su filosofía presupone el liberalismo y se desarrolla al mismo tiempo que él. Es decir, el marxismo es un epifenómeno del liberalismo. Entonces, no querer entender esto a la altura de nuestra época, bueno, pues es querer engañarse o querer entrar en esa trampa que denunciaba Vázquez de Mella. Poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Es decir, pensar que a través de ideas equivocadas puedes llegar a restauraciones totalmente quiméricas e imposibles. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que en una enmienda a la totalidad lo que trato es de apartar esta venda de los ojos de los lectores. Entonces, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.